Hola a todos, soy el doctor Edelmiro Menéndez-Torre, jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias y voy a dar algunos consejos sobre la diabetes en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Como seguramente habéis oído, la diabetes no es un factor de riesgo para contraer la enfermedad por el coronavirus. Un paciente que tiene diabetes no tiene más peligro de que se infecte. Para evitar la infección deben seguir las normas generales que todos conocemos, es decir, lavado de manos, distanciamiento social y protección respiratoria, utilización de la mascarilla, así como evitar aglomeraciones, por supuesto. Sin embargo, también habréis oído que los pacientes con diabetes pueden tener una peor evolución en el caso de contraer la enfermedad. Y por lo tanto, sí que en ese sentido son un grupo de riesgo. En cualquier caso, si la diabetes está bien controlada, disminuye mucho ese riesgo de peor evolución. Por lo tanto, es más importante, si cabe que nunca, que el control de la diabetes sea el adecuado durante toda esta temporada en que existe el riesgo de contraer la infección por el coronavirus. Y recordar las pautas más importantes para un buen control de la glucosa y de la diabetes. En primer lugar, mantener el tratamiento prescrito por su médico. Es decir, tomar todos los días aquellas pastillas, aquellos fármacos, aquellas inyecciones o ponerse la insulina, tal como nos ha recomendado nuestro especialista o nuestro médico de familia. Porque es importante mantener el buen control. En segundo lugar, seguir las normas dietéticas. Y si además estamos en casa, hay más tiempo para cocinar, para otras cosas, se tiende a aumentar el consumo energético, al final se produce un aumento de peso, que sabéis que siempre es perjudicial para la diabetes. Por lo tanto, controlar la alimentación, controlar fundamentalmente la ingesta de hidratos de carbono, que son aquellos alimentos que hacen que suba más el azúcar y además son alimentos de alto poder energético. Y si estamos más tiempo en casa, al final tenemos más apetito, lo que se puede aumentar o se debe aumentar es el consumo de verduras o de hortalizas o incluso algo más de fruta que nos mantiene además más hidratados. Porque ese es el segundo punto, mantener siempre una buena hidratación. Beber suficiente agua, pero evitar la ingesta de alcohol. Evitar la ingesta de alcohol en lo posible y si algún día hay que hacerlo, que sea en cantidades muy moderadas. El tercer punto es hacer ejercicio. Hacer ejercicio en casa si no podemos salir, con los métodos tradicionales, con los aparatos que podamos tener en casa y si no, caminar en casa. Hacer ejercicios de fuerza, de resistencia. Depende de la edad y de la condición física de cada uno. Y ahora que ya podemos salir a la calle, no olvidarnos. Volver a hacer nuestros paseos, nuestras caminatas, nuestros circuitos de carreras, lo más parecido posible a como hacíamos antes, que eso siempre ayuda a controlar la glucosa. Y finalmente, el control mediante los autoanálisis, los autocontroles, pinchándose el dedo o bien con los nuevos aparatos de medición continua. Vigilarse, vigilar cómo está la glucosa y adaptar todo el tratamiento a eso para, a pesar de que ha cambiado de cierta forma nuestra vida, mantener dentro de lo posible la diabetes a raya, en niveles lo más, lo mejores posibles, porque de eso sabéis que dependen muchas cosas de nuestra salud para ahora y para el futuro. Muchas gracias.